El gobernador del estado, Guillermo Pedrés, supervisó las obras del programa Mi Barrio en la colonia El Apache, que presentó un avance del 85% en los trabajos de urbanización y mejoramiento de espacios. El mandatario estatal resaltó la importancia del proyecto para atender el rezago de infraestructura en pavimentación, espacios deportivos, mejoramiento de escuelas, parques e iglesias en colonias como El Apache, cuyo crecimiento se retrasó en comparación al desarrollo urbano del sector y colonias que le rodean. Por su parte, José Inés Palafox, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explicó que desde septiembre de 2010, cuando iniciaron con el programa a la fecha, se habían pavimentado 35 calles con 80.000 m2 de concreto hidráulico, se cambiaron 700 descargas domiciliarias y se introdujeron 1.000 m2 de tubería para agua potable. El funcionario adelantó que a partir de este martes 15 de marzo, se comenzará a reclutar nuevamente personas de la misma colonia o contiguas para iniciar con los trabajos de mejoramiento de los dos jardines de niños, la primaria y la secundaria de la colonia El Apache, así como la iglesia Santa Lucía y la plaza cívica. El gobernador Guillermo Padrés resaltó que con este tipo de obras en las colonias, incita a los mismos vecinos a mejorar sus porches, limpiar sus calles, mejorar la fachada de su hogar y a cuidar más los espacios públicos. Yo quiero que tomen esta obra como una muestra de lo que sí podemos hacer, de que en Sonora no hay limitantes, que vamos a pensar en grande, que vamos a hacer grandes obras, grandes proyectos y que vamos a hacer ese Sonora fuerte que todos necesitamos para poder tener mejor calidad de vida, pero también un Sonora competitivo que nos dé los empleos para nuestros hijos que necesitamos. Quiero decirles pues que nuestro gobierno chambea y muy duro todos los días para dejar un legado, para poder trascender y transformar. Así es como podemos decirles con mucho orgullo que desde el año pasado iniciamos proyectos que ahorita ya tienen gran trascendencia, programas más grandes y ambiciosos de vivienda en la historia de Sonora, de mil a veintiocho mil acciones y este año vamos a hacer más en becas de doce mil a veinticuatro mil, que traemos un programa de carreteras histórico. En compañía del alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, Guillermo Pedrés reiteró su compromiso de seguir trabajando para brindar más y mejores resultados a las familias sonorenses.